Llevas una carga de trabajo muy grande, tienes también tu vida personal y esto te requiere un esfuerzo. Sin embargo ha sido al final todo lo contrario, el nivel de la clase ha sido altísimo que te ha permitido a ti desarrollarte mucho más, aprender mucho más y la carga de trabajo ha sido tan importante que te ha permitido también priorizar en qué era lo importante y qué era lo que tenías que hacer y al final todo esto ha terminado siendo casi adictivo, tener ganas de tener los casos muy bien preparados para luego poderlos disfrutar en clase.